Bueno, aquí ya tenemos lo que es la programación en ladder para nuestra interfase de nuestra planta. Básicamente lo que estamos usando para nuestra programación son entradas y salidas discretas. Hemos utilizado las variables de los tags para el PLC S7200 que ya hemos configurado y las variables las podemos ver aquí, las que vamos a mostrar en nuestra tabla de variables. Bueno, está un poco lento y eso se debe a que estoy usando una máquina virtual. Hay que esperar un instante. Mientras tanto también podemos ir a hablar... Ah, bueno, ahí ya aparecieron ya las tablas de variables que estamos usando. Estas variables son las que he declarado, ¿no? La mayoría, como podemos apreciar, son de tipo BULL. Eso quiere decir que son discretas, unos o ceros. Ya que, como hemos dicho anteriormente, nuestra interfase está controlando únicamente señales digitales. Porque las tres válvulas que van a salir desde el PLC, que son la válvula QE, QE2 y K, van a ser pulsos digitales. Pero dentro de la programación de LabVIEW, estas tres válvulas se van a regir por ecuaciones diferenciales. Las cuales nos van a mostrar que la derivada de la altura con respecto a la velocidad nos va a demostrar el caudal. Y las vamos a ir viendo en el proceso de programación. Bueno, entonces estamos usando una memoria para el Start, que va a ser controlada desde la pantalla HMI. Otra para el Stop, para detener toda la planta. Estas auxiliares, que son enclaves para nuestro proceso. Los sensores de nivel medio, nivel vacío y nivel alto para el tanque 2. También estamos declarando, como ya dije, las válvulas y auxiliares para las válvulas. Entonces regresamos a la programación. Ya, entonces esta programación se ha diseñado para que primero se aperture la válvula principal, que viene a ser la válvula QE, que es la que tenemos aquí. Una vez aperturada esa válvula, tenemos que esperar un tiempo a que se empiece a llenar el segundo tanque. Si es que el segundo tanque no ha llegado al nivel requerido por nosotros, entonces debemos activar la válvula QE. Eso dependiendo de los tiempos y de los niveles que queremos que esté cada tanque. Para eso yo le he puesto un ton que va a retardar 10 segundos el encendido de QE. Eso siempre y cuando el nivel del tanque 2 no haya pasado en nivel medio, sigue en nivel vacío. Activamos QE. Una vez activado QE, esperamos un tiempo de 8 segundos para ver si el nivel del tanque 2 ha llegado al nivel medio o al nivel lleno. Y eso lo hacemos mediante este circuito cerrado o este interruptor cerrado. Entonces nos está explicando si es que no está aperturada el sensor del tanque lleno 2, entonces se va a activar la válvula QE2 y va a ayudar a la válvula K a llenar el tanque 2. Entonces vamos a esperar ahora un tiempo de 10 segundos, pasado ese tiempo de 10 segundos, se va a censar si es que el tanque 2 ya llegó al nivel lleno. Si el tanque 2 llegó al nivel lleno, entonces automáticamente tiene que cerrarse la válvula K para mantener los niveles de agua de los dos tanques a los que queremos. Aquí ya tenemos la programación en la válvula K y como ya expliqué, tenemos las dos ecuaciones diferenciales, el modelado de las dos ecuaciones diferenciales tanto del tanque 1 como del tanque 2. Entonces, lo que está pasando aquí es que estos valores tanto del caudal 1 van desde un rango de 0 a 45% y el caudal de la válvula K va del 6% al 15%, mientras que para el caudal de la válvula QE2 va de 0 a 30%. Como ya dije, estos valores se van a restar tanto el caudal de salida menos el caudal de entrada y de allí vamos a integrar el valor de la velocidad de la válvula de llenado y de vaciado para integrarla y obtener de esa manera el nivel de agua o el nivel de la altura. Bueno, esa parte ya la explicará mi compañero en la programación. Yo simplemente he hecho aquí la programación y he diseñado un escada simple, que es el que tengo aquí, para poder demostrar la interfase y que la programación en ladder está bien hecha. Entonces regresamos a la máquina virtual, ahora procedemos a presionar el botón para poder visualizar en tiempo real lo que está pasando línea a línea en el Siemens 1200. Esa parte también demora un poco porque va a cargar. Mientras vamos esperando podemos ir explicando la interfase del escada, que luego va a ser modificada de mejor manera. Tenemos a los dos tanques, tenemos las tres válvulas que van a ser representadas en este caso por estos LEDs, que son QE, QE2 y K. Ahora también vamos a poder visualizar la velocidad de llenado, tanto del tanque 1 como del tanque 2. Fuera de eso vamos a ver la altura del tanque 1 y la altura del nivel de agua del tanque 2. El caudal de salida del tanque 1 y el caudal de salida del tanque 2. Estos caudales de salida van a representar tanto en el tanque 1, el caudal de salida va a ser la válvula K. Y el caudal de salida para el tanque 2 va a ser no una válvula, sino una tubería que siempre va a estar abierta. Porque no vamos a tener control sobre esa tubería. Estos tres no son sensores de nivel, son indicadores de nivel. Ya sea que solamente se van a activar cuando el nivel del agua esté en sus respectivos parámetros que nosotros le habíamos dado. En este caso como los dos tanques están vacíos, los dos tanques están a nivel vacío, por eso se están encendiendo los LEDs. Entonces regresamos otra vez a la máquina virtual. Vemos que está procesando, va a demorar eso un poco. Ya también podemos ir diciendo de que en la programación, en LabVIEW, le hemos agregado dos señales PWM. Para llevarlas a valores analógicos y que nos muestren los niveles de los dos tanques en el HMI. Para eso estamos utilizando estas dos configuraciones, estos dos bloques de Arduino. Que son lecturas de señales PWM. Entonces, ¿cómo los vamos a obtener? Primero vamos a partir de los dos niveles del tanque. Que tenemos aquí, tanto del tanque 1 como del tanque 2. Esos valores los vamos a dividir entre sus alturas máximas. Para el tanque 1 la altura máxima es 55 y para el tanque 2 la altura máxima es 40. Dividimos esos respectivos valores entre 255. ¿Por qué entre 255? Porque es el valor máximo que me permite 5 voltios en una señal PWM en Arduino. Eso quiere decir que 255 va a representar el 100% del duty cycle. Una vez obtenido eso, lo vamos a llevar a un comparador de 8 bits y eso entra a la señal PWM. Y es lo que vamos a sacar por el pin 11 de nuestro Arduino. Y después de obtener esa señal PWM, nosotros lo que hemos diseñado es un filtro pasa bajos en la interfase. Para llevar esa señal PWM a un valor cercano analógico. Que para hacer esto, aparte del filtro pasa bajos, estamos utilizando optocopladores y optotransistores. Para amplificar esa señal a 24 voltios. Y poder visualizar esos niveles en el HMI. Bueno, ya tenemos entonces en RAM la programación en el S7200. Entonces, vamos a proceder a forzar los valores. Entonces, vamos a forzar el stop. Como vemos, el stop está desinclavado. Lo enclavamos. Entonces, ya está corriendo. Regresamos a nuestro LabView. Y efectivamente vemos que la válvula QE empieza a cargar el primer tanque. Pasa el tiempo que le determinamos para que se active el segundo tanque. Ha aperturado más la válvula K. Ahora vemos los niveles en este lado de los tanques. Ahora se ha aperturado la válvula QE2. Entonces, se llena de manera más rápido el tanque 2. Hasta que llegue a su nivel lleno. Si llega al nivel lleno, tiene que desactivarse la válvula K. Entonces, esperamos. Eso debido a los valores, a los parámetros que le hemos dado a nuestras válvulas. Que en el informe estamos detallando cuáles son esos valores. Bueno, con eso queda demostrado esta parte de la interfase de LabView. Y la programación en el PLC S7200. Gracias.